Al someterse a votación el dictamen de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de la Elección a Gobernador, surgió una confrontación verbal entre los diputados Marcelo García Almaguer del PAN y José Juan Espinosa Torres del PT. La discusión dio inicio debido a que al someter a votación el tema de la elección a gobernador, los diputados del PAN, PRD, Compromiso por Puebla, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y el PRI dictaron su rechazo respecto al tema, el cual sirvió de nada ya que terminó avalado con 21 votos a favor, por lo que el panista Marcelo García Almaguer acusó a Morena de utilizar su mayoría para consumar actos irresponsables y antidemocráticos. Recordó que Marta Erika Alonso ya ha sido victoriosa de esta elección. Sin embargo, la discusión no terminó ahí, ya que el diputado José Juan Espinosa Torres remarcará a Marcelo García Almaguer que en el fraude que quedó a favor de Marta Erika también participó el actual gobernador, por lo que presentaría ante el Pleno para llamar a comparecer al mandatario estatal, por lo que Almaguer al subir a la tribuna hizo señalamientos sarcásticos a Nelly Maceda Carrera, quien había cuestionado los argumentos del panista. Asimismo, aludió que el diputado Espinosa abusaba de su puesto, por lo que finalmente se concluyó con 21 votos a favor y 17 en contra, para llamar a comparecer con carácter de urgente a los integrantes del Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.